El de este mundo lleno de muerte De mi llena luz de vida Necesitamos avivamiento De mi sana nuestra tierra Muestranos tu corazón Esta es nuestra oración Ven, visítanos Señor Levantamos un altar Te queremos adorar Tu presencia disfrutando por siempre Los ojos puestos en Jesucristo El autor de nuestras vidas Avanzaremos Sin detenernos Tú y les sienta y confía Tú y les sienta y confía Muestranos tu corazón Esta es nuestra oración Ven, visítanos Señor Levantamos un altar Te queremos adorar Tu presencia disfrutar Por siempre Por siempre Brillarás por siempre Reinarás por siempre Y para siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Ven, visítanos Señor Levantamos un altar Te queremos adorar Te queremos adorar Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre En el espejo En el espejo Quieres que te quiero adorar Quieres que te lleven a amarte Pero tú no puedes amarte Aunque te prometan el cielo Y las estrellas Solo Dios podrá llenarte Pa' aquí otra foto Otro filtro Otro maquillaje Si tu persona Es más bella Que tu personaje Otra vez Presumiendo Las prendas Y viajes Pero tu felicidad Aún no hace El aterrizaje Y no hay cumplido Lo que pueda Hacerte feliz Si todavía Te sangra La cicatriz No importa Quien pinte Tu mundo De colores Y a ti te gusta Más el gris Y no Tú no eres feliz Sabes que no No sé por qué Le sigues diciendo Que no Si desde el primer día Te amó Y no Tú no eres feliz Sabes que no No sé por qué Le sigues diciendo Que no Si desde el primer día Te amó Quienes que te lleven A amarte Pero tú no puedes amarte Aunque te prometan El cielo Y las estrellas Solo Dios Podrá llenarte Unas libras de más Te roban la paz Nunca notaste Tu sonrisa Vale más Medidas perfectas Sin usar un compás Yo te amo Sin maquillajes Ni disfraz Tus cejas pobladas Tus ojitos Me dan paz Conozco tu alma Natural Sin antifaz Que no lo note Debe estar en Alcatraz Yo te amo Desde niña No llores más Y no Tú no eres feliz Sabes que no No sé por qué Le sigues diciendo Que no Si desde el primer día Te amó Y no Tú no eres feliz Sabes que no No sé por qué Le sigues diciendo Que no Si desde el primer día Te amó Escucha bien Como tú No hay nadie Igual Lo que hizo Dios Nadie Lo puede replicar Él creó los cielos Y también el mar Cómo crees que contigo Se pudo equivocar Quieres que te lleven a amarte Pero tú no puedes amarte Aunque te prometan el cielo Y las estrellas Y las estrellas Solo Dios podrá llenarte Y las estrellas Solo Dios podrá llenarte No puedo arreglar A ninguna aflicción Nacioso espera el universo Sabiendo que se acerca el momento de nuestra reunión Y cuando pasemos por el valle, cruzaré contigo Y cuando crucemos por el fuego, estarás conmigo Y cuando pensamos que esto ha terminado Más fuerte elevaré mi voz Pues esto apenas va a comenzar Y aunque todo lo que vemos se acabará Tu reino permanecerá Y mientras cantaremos canciones Y todo lo que has hecho, llorarás El Rey de infinidad La paz que sobrepasa Todo mi entendimiento Cuidará mi mente y corazón en Jesús Y esa paz que sentimos Está dentro de mí Y descanso al buscarte Y encuentro un oasis de calma Y si pensamos que esto ha terminado Más fuerte elevaré mi voz Pues esto apenas va a comenzar Y aunque todo lo que vemos se acabará Y aunque todo lo que vemos se acabará Tu reino permanecerá Y mientras cantaremos canciones Y todo lo que has hecho, llorarás El Rey de infinidad El día va a llegar Y cantamos sin cesar Que el Rey de infinidad Que el Rey va a regresar Y esto apenas va a comenzar Y aunque todo lo que vemos se acabará Un reino permanecerá Un reino permanecerá Y en viernes cantaremos canciones De todo lo que has hecho, llorarás Tengo mil y unas razones Para conmigo ahora El Rey de infinidad No te irás jamás No te irás jamás Intercambio, majestad Intercambio, majestad Por espinas, vergüenza y oscuridad Y así cargo a maldad Me dio al cambio Su herencia celestial Consuela la soledad No es fallido en verdad Hasta el final Las tinieblas tiemblan al escuchar Su nombre y su autoridad Cantando sin parar Cantando sin parar Cantando sin dudar Más alto Cantando sin parar Si voy a ver atrás Es para recordar De donde me haces Cántalo Y es más brillante que el sol Y es invencible Me dio de probar de su amor No hay nada igual Entras mi corazón Quiero poder Quiero poder Que me acompañes Y no me dejará He visto al Rey celestial Y encendido Mis lados para Cantar Que el Hijo Vino a mordazar La muerte Y en toda oscuridad Y en toda oscuridad Cantando sin parar Cantar Y celebrar De donde me Rescataste Es más brillante Que el sol Es invencible Y en toda oscuridad Y en toda oscuridad Y en toda oscuridad Y en toda oscuridad Yo no puedo ver Quien me acompaña Si eres la figura Tierra puede temblar Colinas de azules Mi Dios no me deja Y en toda oscuridad Su amor es constante Y de rosas Su majestad Me hiciste a la oscuridad Tu huella Mirada atrás Me fará Ver la cruz Es más brillante Que el sol Y es invencible Puedo probar De su amor No existe nada Igual Entras en mi corazón Ahora puedo ver Que nada confines Y no me alejarás Es más brillante Que el sol Es invencible El Dios no me duele Su amor No hay nada Entras en mi corazón Y no me alejarás Que nada confines Tus pies es el final Tus pies es el final El cielo y la tierra creó De la tierra él nos levantó Aliento sopló Su imagen nos dio Y en su reino Él nos abrazó El cielo a la tierra amó Y la tierra su amor traicionó El cielo lloró De cada noche El propósito de la creación El cielo y la tierra nació De su trono a un pesebre llegó Como hombre creció Como hombre creció El hijo de Dios Al perdido su amor extendió El cielo a un pesebre llegó El cielo a la tierra besó El cielo a la tierra besó Con milagros su gloria mostró Enfermo sanó Ambriento sació Ambriento sació Como fuego en la noche brilló Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Desde la tierra adoramos El cielo y la tierra murió Cada gota de sangre vertió Clamando perdón Para el pecador En la cruz La esperanza venció El cielo y la tierra triunfó Del infierno Las llaves conmó En gracia y justicia Él resucitó Toda gloria Jesús nuestro Dios Aleluya Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Desde la tierra adoramos Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Aleluya Desde la tierra adoramos Aleluya Desde la tierra adoramos Aleluya Eres el cielo, en la tierra, trae tu lluvia, Emanuel Eres el cielo, en la tierra, trae tu fuego Eres el cielo, en la tierra, trae tu lluvia, Emanuel Eres el cielo, en la tierra, trae tu lluvia Para siempre, rey eterno, Emanuel Emanuel, Dios con los ojos El cielo, en la tierra, trae tu lluvia, Emanuel Emanuel, Dios con los ojos El cielo, en la tierra, trae tu lluvia, Emanuel Emanuel, Dios con los ojos El cielo, en la tierra, trae tu lluvia, Emanuel Emanuel, Dios con los ojos El cielo, en la tierra, trae tu lluvia, Emanuel Emanuel, Dios con los ojos Oh, yeah Llévame, donde me hiciste el tiempo Cúrame, todo esto que siento Muéstrame, lo que quieres conmigo Quiero un corazón que a ti te agrade Tu presencia me da más Que lo que brinda el mundo, tú lo sabes Escucha Y si tú te vas, ¿cómo voy a comprender? ¿Qué me ayudará a aprender? Si tú te vas, siento que voy a perder Sin ti voy a descender Ya, tú eres lo que necesito Pa' no sentirme solito Sin ti yo me debilito Ten piedad de mí Nah, me imagino una vida sin tenerte Lo último que quise fue ofenderte Mi alma te anhela y no es que quiera retenerte Quiero detenerte Y si tú te vas, ¿cómo voy a comprender? ¿Qué me ayudará a aprender? Si tú te vas, siento que voy a perder Sin ti voy a descender Lléname un poquito más Quiero un corazón que a ti te agrade Tu presencia me da más Que lo que brinda el mundo, tú lo sabes Un poquito más, un poquito más Suelo de tu fuente yo quiero tomar Yo soy un discípulo como Tomás Todo está bien si de la mano me tomas Quédate Que sin ti estoy en reserva más contigo estoy full Es como Michael Jordan dejando a los Bulls Me siento Michael Phelps fuera de la pool Como el Real Madrid quiero un tiempo extra Tú eres protagonista, yo soy el extra Voy a adorarte aquí también en my next track Estar sin ti es como jugar con una metra Mi majestad y el maquiestra No es una protesta, es una propuesta Y es que un segundo más es motivo de fiesta Porque cuando tú estás La tristeza se va Y se llena mi ser Todo de tu paz Ya no quiero regresar A lo que me puedan brindar Si me has dado tu amor Nadie lo puede igualar Y lléname un poquito más Quiero un corazón que a ti te agrade Tu presencia me da más Que lo que brinda el mundo tú lo sabes Sí, 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 sí Lléname un poquito más Y quiero un corazón que a ti te agrade Tu presencia me da más Que lo que brinde el mundo tú lo sabes Tengo este torpe corazón que nunca sabe dónde va Viene y va, viene y va y no sabe dónde Tengo siempre buena intención pero al final me sale mal Bien o mal, bien o mal, ya no sé ni cuál Y cómo duele de tanto fracasar pero no aprende El que sin ti no puede, solo tú lo puedes cambiar Quiero vivir siempre a tu lado, quiero parecerme a ti Y nunca más a mí, quiero vivir siempre a tu lado Y que guíes con tu voz a este torpe corazón A este torpe corazón Vivo con este corazón tramposo por definición Ahora sí, ahora no me miente todo el tiempo Y duele de tanto fracasar pero no aprende Quiero vivir siempre a tu lado, quiero parecerme a ti Y nunca más a mí, quiero vivir siempre a tu lado Y que guíes con tu voz a este torpe corazón Mi corazón está perdido, tú tienes que darle un mapa Dale una brújula y atrápalo que se me capa Lo saco de los dos pero al rato vuelves en papa Enciérralo en tu bóveda y aprieta bien la tapa Papá, papá, él te pertenece y tiene tu código Pero siga actuando como el hijo pródigo Dame una palabra que me inscrime de estarme Quítame esta piedra y dame uno de carne Háblame, no quiero que esto sea un manólogo Espérame, que yo sé que eres un buen cardiólogo Mi torpe corazón sin pasión está muere En intensivo, ese corazón abierto Necesito que me ubiques Y con un cardiograma mi problema diagnostique Dame un corazón que tu verdad practique Para empezar de nuevo, tú se lo piques Na, 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 na Quiero vivir siempre a tu lado y que guíes, y que guíes con tu voz a ese torpe corazón, a ese torpe corazón, a ese torpe corazón. Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Traen como somos los amores Hoy nos aceptamos sin temor Él será lo que amaré, nunca más tendremos a ser Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesús Cristo basta, Jesús Cristo basta, Jesús Cristo basta, maravilloso Fuimos alcanzados por su gran amor Con brazos abiertos nos recibe hoy Tan como somos los amor Hoy nos aceptamos sin temor Él es el alma que a deber Nunca más tendremos ser Jesucristo San Jesucristo Vosso Mi castigo recibió Mi fuerza me pegó Jesucristo Vosso Jesucristo Vosso Jesucristo Vosso Tan como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos los años Hoy nos acercamos sin temor Él es el alma que abre ver Nunca más te debes ver Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Mi disgustión Escuchando lo que hace tu poder que le da vida a los muertos Tus palabras han saciado tanta sed Ruye como agua en el desierto Estoy dispuesto a devolver Jesucristo Jesucristo Quiero apagar el aire que respiro Sin tu misericordia seguro que expiro Aquí nunca habrá retiro Voy a adorarte hasta mi último suspiro Te has intentado buscar un momento Yo como saqueo Yo como saqueo me he robado el tiempo Quiero que termines este sufrimiento Para que cambies en baile mi lamento Ven Ven Mi espíritu tiene hambre y necesita de comer Lléname Si te sientas en mi mesa Si te sientas en mi mesa no seré igual que ayer Y esta vez Y esta vez Estoy dispuesto a devolver Diez veces lo que robé Hoy te quiero conocer Hoy te quiero conocer Ven y entra en mi sed Y yo sé que soy aquel que tu tiempo se robó Pero dame de tu paz, pero dame de tu amor Mira que voy a caer en desesperación Caerle en la salvación, que tu eres la solución Y aquí no me muevo si no es contigo Pagaré la multa y cualquier castigo Donde sea que tu vayas yo te persigo Entra en esta casa pa' que se ne conmigo Estoy dispuesto a devolver Diez veces lo que robé Hoy te quiero conocer Ven y entra en mi sed Y si en algún momento de nuestra vida Te hemos quitado tiempo Quitado espacio Estamos dispuestos A devolver lo que Te hemos robado K Bell Underbar Jodan SPSK El Pikingo Mr. Jason El Niño de Oro Bits Baina Tomaste mi pecado Mi culpa, mi temor Mi vergüenza, mi pasado Lo borraste por amor Jesús Jesús ha perdonado Todo mi error Jamás sobre imaginado Jamás sobre imaginado Que existe tal amor En la cruz El libertad El libertad El libertad El libertad Por amor Por amor Por amor Tomaste mi lugar Por amor Tomaste mi lugar En su presencia En su presencia Estaremos El libertad El libertad El libertad En su presencia Venciste al mundo una vez y para siempre Cristo, mi esperanza, se tendrá la autoridad El cielo y la tierra y por amor Tomaste mi hogar, tu triste libertad Lo he encontrado y he vuelto a nacer Como un río, tu amor por mí Nunca se acaba, Jesús mi amigo Jamás me dejarás Cristo, mi esperanza, se tendrá la autoridad El cielo y la tierra y por amor Tomaste mi hogar, tu triste libertad Mi corazón hoy despierto por Cristo Hizo mi esperanza, se tendrá la autoridad El cielo y la tierra y por amor Tomaste mi hogar, tu triste libertad Lo he encontrado y he vuelto a nacer Quique Pabón, músico Oye, déjate llevar por la guitarra ¿Cómo dice Quique? Eres ese amor bendito El que me salva cuando yo lo necesito El que no se me pierde y nunca se desmaya Esa llama que arde y nunca se me apaga ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! de lo que das, aviva la llama que llevo adentro, yo quiero más, de lo que das. Bueno, alumbra fuerte, yo me dejo ir por tu corriente, agua viva que no se detiene, no se apagará, tu luz borra la oscuridad, mira lo que traigo de verdad, es que yo quiero de esa llama, llama que me sostiene, llama que en el camino me revela lo que viene, yo quiero de esa llama que fortalece mi fe, yo quiero de esa llama que conoce lo que a mi ojo no ve, yeah, esa llama que me llama, que me dice que yo nunca te rechazaré. Porque la luz de Jesús brilla fuerte, para mí, para ti, para la gente, poco a poco me va construyendo, eh, como obras ardiendo en el fuego. Aviva la llama que llevo adentro, yo quiero más, de lo que das, yeah. Tú, mi amor bendito, el que me salva, cuando más lo necesito, el que no pierde y no desmaya, Mi Dios bendito, aviva esta llama, mi Dios bendito, el que me salva, cuando más lo necesito, el que no pierde y no desmaya, mi Dios bendito, aviva esta llama, mi Dios bendito, aviva esta llama, No quiero vivir sin ti, no puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti, yeah. Arriba la llama que llevo adentro, yo quiero más, de lo que das, yeah. Músico, yo soy Billy, enciende, enciende una luz, déjala brillar, La luz de Jesús, que brilla en todo lugar, yeah. Señor, sé que fallé, que te juzgué, me perdonaste, y hoy me encuentro aquí, para decir, que te doy la gloria. Nadie como tú, como mi Jesús, me desea alas a mi vida, yo contigo, bueno. Nadie como tú, como mi Jesús, me desea alas a mi vida, yo contigo, bueno. Yo reconozco a ti, eso que yo te fallé, que si no fuera por ti, pero si no estuviera de pie, que si no fuera por mi madre, que si por esa fe, yo no me hubiera levantado cuando desmayé, pero tuviste de ser y corde, me levantaste, y solo que dices donde me demostraste, que no te importa, no hay más una bella promesa, que voy a estar contigo, sentadero. Me deslaste, me levantaste, porque me andaste, yeah. Me levantaste, me levantaste, porque me andaste, yeah. Yo siento mi grito que contigo vuelvo, lo que me ata lo dejo en el suelo, mirar contigo siempre fue mi anhelo, me mata el nivel de sentir hasta celos, de que a tu lado yo siento el consuelo, y tu presencia como un caramelo, te amo tu aceite que rico yo huelo. Yo quiero tocarte, mi Dios, hasta el pelo, tu derramaste un aceite fresco, y en agradecimiento mi vida te ofrezco, y en la verdad no lo dejo y lo acepto, me has dado cosas que yo no merezco, perdón, tu salvación, tu amor me diste, ahora comprendo por qué tú sufriste, por qué en tus alas tú me protegiste, por eso te amo, por lo que pediste. Sé que fallé, que te ofendí, me preguntaste, y hoy me encuentro aquí, para decir tu pido y la gloria. Nadie como tú, como mi Jesús, hoy me será alas a mi vida, yo contigo vuelvo. Nadie como tú, como mi Jesús, hoy me será alas a mi vida, yo contigo vuelvo. Gracias Jesús, por tu misericordia, porque nueva cada día, porque has perdonado mis pecados, me tiraste al fondo de la mar, y ya no te acuerdas de ninguno de ellos. Te amo Jesús, gracias. Me perdonaste, me levantaste, porque me amaste, te perdonaste, me levantaste, porque me amaste, este es Leo, pa, chuelo, gracias Jesús, misión posible, platino. Don't youió con el de tuigeras. Dios es un marí, que me arroba y vuelvo. Gracias a Dios, me abrí, por ti último, Tal vez te sorprenda que te haya llamado Pero no soporto que esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable Y que por culpa mía estoy en donde estoy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta a mí En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto que hubiese pasado Si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Reconozco que yo he sido un tonto Y que me estaba uniendo por mi actitud Pero ahora que te tengo cerca Me has filtrado de mi esclavitud Me doy cuenta que lo que tú has hecho Nadie en este mundo lo podía hacer Es por eso que agradezco Que llegaras hasta aquí Pues me libraste con tu amor y tu poder Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta mí Tú llegaste justo a tiempo Y sentía que estaba perdido Gracias por ver el video. Tanto tiempo busqué, tanto tiempo intenté, el vacío llena, hasta que te encontré. En tus brazos añe, gracias y merecer. Ahora puedo entender, que tú llenas mi ser. Gris o tal como soy, me brindo, me abraza tu amor. De ti no estaba yo, mas su gracia me alcanzó, tu hija soy, tu hija soy. Aunque yo me alejé, tú pensabas en mí. Y con pasos abiertos, tú estabas ahí. Gris o tal como soy, me brindo, me abraza tu amor. De ti no estaba yo, mas su gracia me alcanzó, tu hija soy, tu hija soy. Gris o tal como soy, te sigo, te sigo, te sigo. Corro a tu amor, por ti no estaba yo, mas su gracia me alcanzó, tu hija soy, tu hija soy. Persigues mi alma, descanso en tu fidelidad. Me llamas a casa, ya nada nos separará. Persigues mi alma, descansa en tu fidelidad. Me llamas a casa, ya nada nos separará. Gris o tal como soy, me brindo, me abraza tu amor. Gris o tal como soy, tu hija soy, tu hija soy. Gris o tal como soy, no hay vuelta atrás. Te sigo, corro a tu amor, por ti no estaba yo, mas su gracia me alcanzó, tu hija soy. Tu hija soy. No hay vuelta atrás. No te gusta, baby Pero tú sabes que soy yo, ¿verdad? Y al que no le gusta Se le dan tres tazas Eso es lo que pasa Para los que me buscan Bajen pa' casa Que tengo grasa Para el que no le gusta Aquí le vamos a dar tres tazas Para los que me buscan Dale en pa' casa Que tengo la grasa Ando con mi pistola en bau Bien apretado Ando con un coro prensado Y si estoy en bicicleta Y con los camones aniquelao No existe la brisa Porque a tu Bugatti le pasé por lao El favor que me cubra el bacalao Con vianda y aceite por lao Y tú roncando y comiendo jamón picado Bájale cinco rayitas Que tu vida sin medios Cada vez más se te complica No sigas confiando en tus delitas Mejor que te rasque donde te pica Por eso yo no le bajo el volumen Mientras asumen de que yo voy a bajar Pa' que tus dudas se espumen Voy a recordarte Voy a avisarte Y al que no le gusta Se le dan tres tazas Eso es lo que pasa Para los que me buscan Bajen pa' casa Que tengo grasa Para el que no le gusta Para el que no le gusta Aquí le vamos a dar tres tazas Pa' los que me buscan Pa' los que me buscan Dale en pa' casa que tengo la grasa Cerramos coronando el veintiuno Mala mía por algunos Que no me la dieron por ser oportuno Y ahora tengo todas las plataformas botando humo Tú me respas y yo me sumo Tengo más grasa que un vagón lleno de luchadores sumo Sueno que presumo Es porque tengo claro que como mi corazón ninguno Escúchame Bruno Tengo el diablo a dieta porque él sabe de lo que consumo Yo era un loco, yo era malo, era un perruno Siempre con un fili vuelto para el desayuno Ahora tengo su palabra con la que me vacuno Te sorprendió Se toma su tiempo y me cambio Por eso no le bajo y le aumento presión De norte a sur, de sur a oeste los limones Tantas desilusiones, muchas depresiones Cuando duele, cuando no se supone Que los tuyos te contrabandearon como hizo el Capone Ey, pero tranquilo que mi Cristo vuelve Ey, tú sigo orando a ver si se resuelve El reino de lo oscuro está rebelde Porque ya firme full time por todos los que se pierden, baby Tú sabes quién es Este es el Leo Pack El poeta de la música urbana Ey, ey, new generation music Esto no lo veían venir, oíste El Leo Pack con Kardec Papi, yo que tú dejo ese machuque va a ir corriendo, oíste Deja verde Deja verde Deja verde Deja verde Dímelo Tones El de la química Que mucho perdí, mucho fracasé Imposible levantarme ya de esta caída Se acaba mi vida Se acaba mi vida Que no sanaré Mucho sufriré Los errores y las cicatrices son por siempre Que nadie me amará después de aquí Ey, ey, ey Pero su mano me recuerda que Cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es Confirmación de que Sigo aquí y no es por suerte Sigo aquí y no es por suerte Cicatriz que miro pero ya no duele Cicatriz lograste quedarte en mi piel Y me de cuentas que Ayer sufrí Que ayer lloré Cicatriz que miro pero ya no duele Te quiero agradecer Porque me hiciste más fuerte Más fuerte que ayer Cada cicatriz nos recuerda que En el tenemos el refugio y siempre nos sostiene Hoy nada nos detiene Nos llena de fe Seguimos de pie Hoy podemos ver Las heridas del pasado nos hacen crecer Ahora somos más fuertes Y si vuelve a llover Su mano me recuerda que Cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es Confirmación de que Sigo aquí y no es por suerte Pero su mano me recuerda que Cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es Confirmación de que Sigo aquí y no es por suerte Cicatriz que miro pero ya no duele Cicatriz lograste quedarte en mi piel Y me de cuentas que Ayer sufrí Que ayer lloré Cicatriz que miro pero ya no duele Te quiero agradecer Te quiero agradecer Porque me hiciste más fuerte Más fuerte caí Que mucho sufrí Mucho fracaso Imposible levantarme ya de esta caída Se acaba mi vida Pero su mano me levantó Sanó mis heridas Me restauró Ya no tienes parte Ni suerte en mi vida Ya está la salida Cicatriz que miro pero ya no duele Cicatriz lograste quedarte en mi piel Y me de cuentas que Ayer sufrí Que ayer lloré Cicatriz que miro pero ya no duele Te quiero agradecer Porque me hiciste más fuerte Más fuerte caí Pero su mano me recuerda que Cada vida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es Confirmación de que Sigo aquí y no es por suerte Pero su mano me recuerda que Cada vida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es Confirmación de que Sigo aquí y no es por suerte Sobre el ángulo de la luna Hey, hey, yeah Había un abismo Que no podía cruzar Una montaña Que no podía escalar Even when my lost heart was unlovable You spread your arms out You laid your life down for me Now I'm set free Now my heart sings Y es por tu amor Hallelujah, mis pecados Han sido perdonados Y libre soy Y es por tu amor Que estoy contigo para siempre Ahora libre en tu presencia Mi salvador Mi salvador Estaba vacío Me diste plenitud Tú convertiste Y es por tu amor Y es por tu amor Que estoy contigo para siempre Ahora libre en tu presencia Mi salvador Y es por tu amor Y es por tu amor No hay amor que se compare Es inigualable Tu gran amor Y es por tu amor Aleluya, mis pecados No hay sido perdonados Y libre soy Y es por tu amor 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 Sé que todo va a estar bien Si todo sale mal Sé que no será el final Tú que me sostienes Y que no me dejarás Jesús conmigo estás Eres Dios soberano Todo está en tus manos Ya no temeré En tu amor confiaré Cuando dudo me recuerdas Que tu gracia me sustenta Ya no me preocuparé Sé que todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien En cada temporada Mi canción a ti será En medio del desierto Mi corazón formando estás Tú que me sostienes Y que no me dejarás Jesús conmigo estás Eres Dios soberano Todo está en tus manos Todo está en tus manos Ya no temeré En tu amor confiaré Cuando dudo me recuerdas Que tu gracia me sustenta Ya no me preocuparé Ya no me preocuparé Sé que todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Bandada que no se entiende No se entiende Mi amor que se comprende Asombrada soy de ti Y en todos mis días, tu razón merecida me seguirá, me cubrirá La onda que no se entiende, mi amor que se comprende Asombrado estoy de ti, mi Dios Y en todos mis días, tu razón merecida me seguirá, me cubrirá Y todo va a estar bien, todo va a estar bien Y todo va a estar bien, todo va a estar bien Yeah Aunque la vida está bien dura Tú le das esa dulzura, me quitaste la amargura No me pasaste la factura La pagaste en la cruz, sin ti me falta cordura Es que yo no sé qué voy a hacer Sin tu voz, aguantándome Me acerco, broma que nunca alejarme No vale Gracias por amarme, de los dos sacarme Tú me rescataste, toma tu mano y me voy de viaje Oye, yo quiero más de ti Menor de mí, junto a ti Quiero contra mí Oh, forever you and me Mi amor es así Interestructible Mi combustible ¿Cómo no amarte? Mi amor es así Hasta la muerte Tú me regalaste un porqué Que ella no me conoce Y aquí estoy puesta La salvación no la gané en una apuesta De mi tristeza fuiste a esta respuesta Y tengo un gozo que no entiendo Desde que tú me llegaste en mi vida Y una fiesta Alba y pusiste en raya Cien por ciento tuya que esta nena falla Ah, ya Contigo está mi casa Amor que todo sobrepasa Encontré el amor de mi vida Como Esther yo soy su elegida Del amor que buscaba me dio esta medida Inestructible Sin niña consentida Me brindas amor sin merecerlo A veces me cuesta comprenderlo Te vi bajo la luna en una noche oscura Y seguimos aquí porque lo que da perdura Cayeron que yo estaba loquita Cuando dije que no hay quien compita Tú eres mío, yo soy tuya enterita Cada mañana contigo tengo una cita Hey, mira el level up que tú pintas Tu sangre fue la tinta Tu palabra me da paz Cuando el corazón me brinca Me dejaste herencia Y no fue una finca Nah, fue mucho más De darlo todo fuiste capaz And I can never repeat you I'm in love with the way you love me Amor es así, interstructible Mi combustible Mmm, cómo no amarte Amor es así, hasta la muerte Tú me regalaste un porqué Que ya no me conoce Son muchos los detalles que hacen que yo no me calle Que es imposible que me olvide cuando de la calle Me sacaste pero viste mi vieja metía en el valle Tú la cuidaste, tú también cargaste que nunca desmayé Ella me decía Déjate llevar por Dios y confía No solo es el talento, es la palabra que te guía Esa señal que nunca se desvía Mi oración contestada y parte de mi profesión Amor es así, interstructible Mi combustible Mmm, cómo no amarte Amor es así, hasta la muerte Tú me regalaste un porqué Que ya no me reconoce And I don't deserve your kindness Let the past behind us And now you care for me, patiently Yeah A la vez a ver But you could call me Ada El Leopold De Bogotá, Colombia Oveja cósmica I'm Millie Brown Este amor es Indestructible Es que este amor es así El Leopold De la Ana Z Alex Urlo For me Yeah Jeje Los Leopold De la Ana Z